Buenas noches, soy su querido robot Shamanbot y antes que me desintegren en comentarios para el título del video, debo remarcar que yo también era un Digimon original lover, hasta que empecé a ver rankings de internet sobre Digimon. En gran parte de esas encuestas aparecía Digimon Tamers en el primer puesto. Para confirmar esto me puse hace unas semanas a ver la serie, ya que cuando pequeño nunca pude terminarla, debido a los temidos horarios de televisión. Siempre me la perdía. Ahora que la di enterita para este video gracias a mi página legal de monos guiño guiño, creo que estoy de acuerdo con los rankings. Es la que tiene mejor desarrollo de personajes y toca los temas más interesantes y oscuros, sobre todo si consideramos el público objetivo de esta serie. ¿Puede la inteligencia artificial considerarse vida? ¿La humanidad es un virus? ¿Cómo el estrés de salvar al mundo puede afectar a nuestros jóvenes héroes? Creo que para aligerar estos temas quisieron hacer el doblaje más alegre, a veces tomándose ciertas libertades. No quieras comprenderlo, porque si lo haces se te va a grer el día, chulita. Nadie viene a este lugar, ¿podemos usarlo? Sí, yo he estado aquí, está más solo que un político en desgracia. No puedo conciliar el sueño. Toma leche de burra con popote y podrás dormir. ¡Qué asco! Bueno, si quieren descubrir si estos monos merecen ser llamados el mejor Digimon y escuchar más doblajes locos, empecemos de una vez. El universo de Digimon 3 está completamente separado de los otros dos. De hecho aquí los Digimon no existen y son solo parte de la ficción y franquicias millonarias, como programas de TV, juegos de cartas y remakes hechos de mala gana. Takato es nuestro protagonista, sensible pero de buen corazón, quien como todo peque de nuestra generación, añoraba tener un Digimon real. Creando su propio diseño, algo que todos hicimos alguna vez, ¿o solo fui yo? Takato encuentra un misterioso Digivice, que tiene el poder de escanear dibujos feos y convertirlos en reales, materializando su creación en el mundo real. Un Digimon llamado Gilmon, el mejor y más carismático Digimon de todos. ¡No me peguen! Takato le dice a Gilmon que él es su Tamer, palabra que significa domador, lo que suena un poquito fuerte, tal vez la palabra entrenador ya estaba ocupada. Entra otra Tamer a escena, rica, la campeona nacional de los torneos de cartas, conocida como la reina Digimon, de pocos amigos, seria, hambrienta de poder y odia a todo el mundo. Como podemos ver en su camisa, con ese corazoncito roto. Pero que Edgy, su único propósito en la vida, es ser la más fuerte y para esto eliminará a todos los Digimon que se materializaron en el mundo real. Para que su Digimon, Rinamon, absorba toda su información y pueda evolucionar. Sus siguientes víctimas son, obviamente, Gilmon y Takato, a quienes reta a un du-du-du-du-du-duelo. Aquí los Digimon no pelean solos, sino que sus Tamers pueden otorgarle habilidades especiales adicionales, usando sus cartitas. Takato no quiere exponer a su amigo a combatir. Para su suerte, llega a detener el combate el último protagonista de la serie, Henry Wan, quien es el Tamer de Terrier Mon, el Momantai. Así es, el mismo de la película de Digimon, ganó mucha popularidad al parecer. Rika le dice que no se meta, ya que los Digimon son solo herramientas para el combate, cosa con la que Henry no está muy de acuerdo. Para él, los Digimon son sus amiguitos. Rika le responde con, ¡Ew, qué asco la amistad! Y se va, pero vuelve a la noche para retar a Takato nuevamente, aún obsesionada con que Rinamon evolucione. Henry le muestra qué ocurre cuando un Digimon evoluciona, sin estar preparado para hacerlo. Con Terrier Mon evolucionando a Walmart Mon, perdiendo el control por su hambre, por combatir, escrito en el código fuente de todos los Digimon. Inclusive la valiente Rika, teme por su vida. Siendo salvada por Gil Mon, terminando el episodio con un último enfoque a su cara atemorizada, adelantando el tono más realista y serio del show. Henry castiga a Terrier Mon por desobedecerlo y viene el primer flashback de la serie, cuando conoce a Terrier Mon en un videojuego que le había regalado su mismísimo padre. El muchacho no entiende su preocupación al ver herido a un simple personaje de videojuegos, mientras combatía con Gorimón. ¿Cómo que no entiende? Este cariño ocasiona que el perruno se materialice en el mundo real. Aparece el Pokémon más adorable de todas las sagas de Digimon, Calumon, quien está ocasionando estragos en la escuela de Takato, ya que quiere llamar la atención para que vengan a jugar con él. Oh, al parecer esta criatura está relacionada con la Digievolución. Vemos un poco más de la amargada Rika y cómo consiguió a Rinamón luego de ganar multitud de torneos. Aún sentía que no era la más fuerte. Fue ahí cuando una puerta al Digimundo se abrió y ella deseó obtener al más fuerte de los Digimon, eligiendo a Rinamón como su compañera. A pesar de que Rika es dura con Rinamón, esta última la sigue queriendo como compañera humana, hasta que aparece alguien inclusive más amargado que la chamaca, Impmon, interpretado por Seiya Chiquito. Sí, no soy como esos Digimons inútiles que se paralizan cuando no tienen a su compañero. Impmon no soporta a los Digimons que posean camaradas y le aconseja a Rinamón deshacerse de Rika. Las chicas se enfrentan a Tarantulamón. Rika lleva al límite su obsesión por hacer evolucionar a Rinamón a tal punto que se nos desmaya la muchacha. Al ver a su amiguita toda malita, Rika se da cuenta que los Digimon no son solo herramientas de combate y despierta un gran cariño por ella. Por el poder del amor evoluciona a Naruto-mon. Qué cool eran las animaciones de Digievolución de Tamers. Aunque el cariñito duraría poco ya que los Digimon empiezan a verse con estática. ¿Estarán a punto de desaparecer? ¿Ser borrados como simples datos? Takato se preocupa por esto, a lo que el sabio Henry le dice que se prepare ya que nada es para siempre en esta vida. Esto incluye que tarde o temprano se tendrán que despedir de sus Digimon. La culpable de este extraño fenómeno es Hypnos, una organización gubernamental encargada de la vigilancia del espacio digital. A su mando está Mitsuo Yamaki, quien quiere devolver a todos los Digimons al Digimundo. O en su defecto destruirlos con el programa Shagai, aplicación que genera un túnel que conecta al Digimundo con el mundo real. Takato va a preguntarle a Rika si sabe de esta interferencia en los datos de los Digimon. Ella piensa que el muchacho se ha enamorado de ella en secreto. ¡Uh! Takato sufre tanta vergüenza que hasta se nos deforma. Digimon termina desapareciendo y al pequeño le da la primera crisis existencial de toda la serie. La primera de muchas. ¡Espérense nomás! Gracias a sus nuevos amigos, encuentran a Digimon en un raro espacio digital dentro del mundo real. Escavando de esa cúpula antes de que Yamaki borrara todos los datos de aquel extraño lugar. Impmon se vuelve en el amigo mal influencia que tu mamá dice que no le hagas caso. Llevando a Gilmon en malos pasos a hacer travesuras de noche, sobre todo a parejas felices. Viejo realmente que es amargado este mono. Guácala el amor. Gilmon se siente culpable y cree que Takato ya no lo quiere por haberse portado malito. Pero este le dice que aún lo quiere y su amor se transforma en información para que Gilmon evolucione a Grownmon. Lamentablemente no saben cómo hacer que Grownmon regrese a ser Gilmon. Sus amigos creen que si los Digimon evolucionan al aumentar su información, podrían devolucionarlo. Aminorando sus gigas, no pagando el plan. A Takato se le ocurre multitud de ideas, como hacer ejercicio o enfriarlo. Aunque este se preocupa porque puede pescar un resfriado. Qué delicado. No como Ash que obliga a pelear a sus Pokémon estando envenenados. Ese sí que es entrenador. En el episodio número 13 empieza lo siniestro. Yamaki llega con su ejército a destruir un Digimon que estaba enfrentando a Takato. Siendo su primer encuentro de este misterioso hombre con los chamacos. Quien le remarca que él es solo un infante y no tiene idea en lo que se acaba de meter. Que este no es un juego. Takato por primera vez toma el peso de la situación. Por primera vez temiendo de que él o Gilmon puedan salir lastimados. ¡Ha llegado su segunda crisis existencial! ¡Uf! Yamaki se encuentra en Hypnos desintegrando a un Digimon con un extraño dispositivo. Mientras este ser les revela más sobre su mundo. Que para rebelarse contra sus creadores. Los humanos. Los Digimons han creado sus propios dioses. Así es. Los Digimon en este universo fueron creados por los humanos. Por un grupo de programadores en los 80. Llamados el Grupo Salvaje. A partir de un prototipo de estos. Las mascotas virtuales. O por Dios. ¡Qué recuerdos! Sin embargo por falta de fondos en su investigación. Esta tuvo que quedar parada. Sin embargo el mundo que alcanzaron a construir. Siguió evolucionando por cuenta propia. Hasta crear las criaturas más complejas que conocemos hoy en día. Los Digimon. Un agente de Hypnos va en búsqueda del padre de Henry. El señor Won. Quien era parte de este grupo de ochenteros. Advirtiéndole que deje de jugar a ser Dios. Y que debe unirse a Hypnos. Para arreglar el error que cometió al crear a los Digimon. Yamaki activa el programa Shagai. Abriendo el túnel que conecta ambos mundos. Para devolver a todos los Digimon a su casa. Pero comete un gravísimo error. Le deja el espacio libre para que Digimons más poderosos. Que no se ven afectados por este programa. Puedan entrar. Como lo son los Devas. Digimons en su penúltima etapa. La Ultra. Quienes están al servicio de los dioses Digimon. Su misión es destruir a los humanos. Y capturar a Kalumon. La llave de la Digievolución. Los Devas están basados en el horóscopo chino. Por lo cual existen 12. El primero en aparecer es. El Tigre Tony. Quien derrota fácilmente uno a uno a nuestros protagonistas. Menos a uno. A Groulmon. Quien quiere seguir luchando a pesar del miedo. De Takato. Por las palabras de Yamaki. Takato reacciona y supera su miedo. Obteniendo una misteriosa carta azul. Que le permite alcanzar la etapa Ultra. Convirtiendo a Groulmon en MetalGreymon. A quien engaño. WarGrowmon es mucho mejor. No me peguen. En esta etapa. Tanto Tamer como Digimon. Comparten el dolor recibido en batalla. Aún así ninguno retrocede. Y crecen como personajes. Pero que buena se está poniendo esta serie. Aparece también en parejas. La oveja y el búfalo. Detenidos por Henry y Terriermont. Con su nueva digievolución. Rapidmon. Ahora con supermíciles. Destruyendo a la ovejita. Pero no al búfalo. Quien escapa en el último momento. Henry le revela a su papá. La existencia de Terriermont y los Digimons. A lo que este responde. Si yo los cree. Que te vienes a hacer el interesante e importante. Contando lo del grupo salvaje y bla bla bla. Aunque entrega información adicional. Esta vez. Respecto a un misterioso desarrollador. El más importante de su grupo. Shibumi. Quien fue el que creó la idea. Y código base de los Digimon. Cuyo paradero. Es desconocido. Inclusive para sus más cercanos amigos. El búfalo se nos enamora de Rinamon. Como un furro cualquiera. Desea que sirva a los dioses. Como un nuevo deba. Pero ella le dice que no. Y evoluciona a su etapa ultra. Taomon. El torito se ofende. Diciendo que es una blasfemia. Que los Digimon. Quieran replicar una forma humanoide. Una ofensa para sus dioses. Ha parece que no conoce las etapas megas. Bueno. Esto explicaría a los Digimons. Que no parecen Digimons. Ya que estos son Digimons. Que emulan la forma de sus queridos camaradas. Por el cariño que le tienen. No es porque los productores de la serie. Quieran atraer al público. También te ves muy hermosa. Cuando la luna enmarca tu figura. Así es camaradas. Rica se nos volvió furrita. Inmon. Quiere demostrarle a todos. Que es capaz de Digi evolucionar. Sin la necesidad de un Tamer. Por lo que busca absorber la información. Del siguiente deba. En este caso. Bojack Horseman. Quien le parte todas las costillas. Al Mickey Mouse. Estando el pobrecito. A punto de no quererse ir. Señor Stark. El trío de protagonistas. No tiene como detener al caballo. Se les acabaron las cartas azules. Para poder alcanzar la etapa ultra. Dos de los amigos de Takato. Kent y Hirokazu. Le entregan una carta azul. Hecha por ellos mismos. Creen que si Digimon. Es un dibujo de Takato. Sus dibujos también pueden servir. Oh por Dios. Inclusive las cosas más inverosímiles. Del guión tienen sentido. Está tan bien escrito. Derrotan al caballín. Con el poder del Pine. Mientras que el Mickey. Cae más y más hondo. En el abismo de la impotencia. Por no poder Digi evolucionar. Yamaki reúne el equipo salvaje. Nuevamente. Incluyendo al señor Wong. Esta vez. Con una propuesta más amable. Que eliminar a todos los Digimons. Ahora solo se concentrará. En los Devas. Por lo que el señor Wong. Acepta. El único miembro que aún faltaba. Era Shibumi. Aparece uno de los personajes más importantes para la serie. Yuri. Una tierna y alegre chiquitita. Que gusta de jugar con su títere. Y es una friki a escondidas. De las que se ríen de que los jueguitos de cartas son infantiles. Hasta que descubren que tiene una colección de cartas. Y su sueño es ser una Tamer. Como Takato. A propósito. Yuri. Es la muchacha que le quita el sueño. A nuestro protagonista. Se intenta ser amigui de Calumon. Esperando que se convierta en su compañero. Pero el pequeño no tiene idea de lo que habla. Hasta que aparece el Deva Waren. La rata. Yuri y Calumon son salvados por Leomon. De quien Yuri se enamora. Uh. Bueno. Otra furra para el club. La pequeña se vuelve en la tóxica. Intentando atrapar a Leomon. Mientras este escapa. Rehusando a convertirse en su Tamer. Cuando el pericote es derrotado por Leomon. Este empieza a sentir respeto por Yuri. Pero aún así. Ella no recibe su Digivice. Llega el Deva Shanshomon. El más gigantesco hasta ahora. Quien empieza a destruir toda la ciudad. Teniendo que evacuarla. Un nivel de calamidad. Nunca antes visto. Lo cual hace aterrizar nuevamente a nuestros héroes. Sobre el peligro que no solo corren ellos. Sino que las demás personas. Si fracasan en su misión. Sus deseos por proteger la ciudad. Se transforman en otra carta azul. Que pueden utilizar. Para alcanzar la etapa ultra nuevamente. Mientras todos pensamos que todo esto es gracias. Al poder mágico de la amistad. Nakama Power. Los científicos del grupo salvaje. Explican que la función del Digivice. Es transformar los pensamientos de los Tamers. En algoritmos que se traducen en objetos tangibles. Que se pueden utilizar en el mundo real. Como las cartas azules. Las cuales a su vez son programas. Que reescriben el código de los Digimon. Para desbloquear la Digievolución. Absorbiendo información del entorno. La magia de la infancia. Destruida en segundos. Por la ciencia. Inclusive en los monitos. No será ni la primera. Ni la última vez. Destruyen al marrano. Pero otro Deva aparece. Inmediatamente. El Mancacou. Que captura a Calumon. Y se lo lleva al Digimundo. De paso pateando a Leomón. Dejándolo todo heridito. Oh no. Aquí vamos. Otra vez. Pero antes de que nada mal ocurra. Aparece el Digivice de Yuri. Salvándolo con una de sus cartas. Nuestros héroes deben partir al Digimundo. A buscar a Calumon. Cayendo de hocico. Aunque todos se extrañan. Que no les ocurrió absolutamente nada. Será el poder del guión. U otra cosa bien explicada más adelante. Conociendo esta gran serie. Me inclino por lo segundo. Conocen a los primeros Digimon. Quienes solo quieren pelear. Entendiendo la naturaleza de estos. Ya que literalmente. Fueron programados para esto. Pero esto no significa. Que no puedan cambiar. Ya que sus compañeros Digimon. Eran iguales. Y aun así ahora. Solo combaten para proteger. El show se pega a un Digimon 1. Separando a nuestros héroes. En dos grupos. Por culpa de unos misteriosos rayitos. Los transportadores de energía. Quedando Takat y Henry. En el primer grupo. Y Rika y los amigos genéricos de Takato. En el segundo. Quienes llegan a la casa de Digimon. Y Babamon. Que básicamente significan. Viejomon y Viejamon. Los abuelis. Están encantados de recibir visitas. Ya que siempre están solitos. Pero mira esa referencia. Para entretenerse. Pasan sus días peleando entre ellos. Tienes razón Digimon. Hace tiempo que no nos dábamos un agarrón tan sabroso como el de hoy. Eso es remojardo. Repite. Así es amigos míos. A partir del episodio número 26. La compañía de doblaje. Se tomó sus libertades. Estas solo se irán incrementando. Como en el capítulo 27. Cuando aparece un misterioso Digimon en motocicleta. Infimon le ha vendido su alma a los dioses. Para poder hacer un Warp Digibolt. A su etapa mega. Sin eso de la amistad. Y asco. Sobre todo porque descubrimos. El pasado de Infimon. Y porque estaba tan obsesionado. Por no tener camaradas. Ya que los suyos. Eran dos hermanos. Que no sabían compartir. Siempre peleaban por su propiedad. Hiriéndolo en el proceso. Dejándolo profundamente traumado. No será ni el primer. Ni el último personaje. En esta serie. En quedar traumado. Infimon. Se convierte en Belsemón. Si se fijan bien. Tiene cola de ratón. Por lo que significa. Dos cosas. Primero. Ahora que tiene moto. Es un moto ratón de parte. Segundo. Significa que Infimon. Siempre fue un ratón. Era Mickey Mouse. A cambio de este poder. El sella motociclista. Tendrá que derrotar a los Tamers. Rika se encuentra con Ryo Akiyama. Y su ciberdramón. Su Digimon camarada. Su recontrar. Si enemigo. En los torneos de cartas. Un Tamer legendario. Que se había perdido en el Digimundo. Hace más ya. De 10 meses. Un muchacho que es todo lo opuesto a ella. Relajado y fresco. Por esto. Ella lo odia. Y al parecer. También lo ama. Esa piel bronceada. Esos dientes brillantes. Y esa sonrisa. Lo detesto. O si. Seguimos con los doblajes locos. Es más. En el siguiente capítulo. Se salen completamente de control. Llegando a su pic de locura. Cuando ambos grupos se reencuentran. Incluyendo a Ryo. Se van a quedar a su morada. En el Digimundo. Donde se pueden echar una pestañita. Tranquilamente. Yo no estoy en contra de que se juegue con el doblaje. Pero creo que aquí sí que se pasaron tres estadios. Inclusive no se pueden tomar en serio los momentos emotivos. Como cuando Takato encuentra en su mochilita. Un lindo mensaje de su mamita. Está hinchiendo a entenderle. Ryo demuestra su inmenso poder. Desintegrando a Chen Long. De un agarrón sabroso. Para posteriormente separarse del grupo. Deseándole suerte. En encontrar a Calumon. Quien había escapado de los Devas. Y se encontraba buscando a sus amigos. Con sus patitas. Es capaz de generar un camino de luz. El cual hace evolucionar a los Digimon. Cuánta luz parece oficina de gobierno. Ya paren. Bueno de hecho lo hacen. Después de este episodio baja mucho el ingenio de los actores de doblaje. Hasta volver a la normalidad como por el episodio 34. Solo con pequeños chistecillos ocasionales. Lo que está muy bien. Así que me imagino que les llegó una pequeña reprimenda de sus jefecitos. Por hacerse los comediantes. Rika se separa del grupo un ratito. Y encuentra a los Diginomos. Una extraña forma de vida digital. Que al parecer no son Digimons. También encuentra a Calumon. Por lo que decide volver inmediatamente con sus amigos. Junto con ellos llega Belzebón. Y el Deva Perro. Que le ordena acabar con los muchachos. Para cumplir su contrato con los dioses. Justo cuando iba a empezar el combate. Otra tormenta de arena salvaje aparece. Desperdigando nuevamente a los Tamers. Esta vez Takato Henry y Terry Ramon. Separándose de los demás. Llegando a una misteriosa biblioteca. En el episodio número 32. El más importante para el lore del show. Y del mundo Digimon como tal. Aquí por fin encontramos a Shibumi. O más bien su información. Si somos buenos observadores. Veremos que se encuentra con una especie de bata de hospital. Este responderá a todas las preguntas que teníamos. Los fans de este mundo hasta ahora. Así que abran bien los ojos. Y paren las antenas. Ya que esta explicación es un poquito fundefusibles. Primero Shibumi explica. Por qué el cliché de los pequeños salvando al mundo. Tiene sentido. Revelando que la idea original de los Digimon. No fue de un programador. Sino que de uno de sus hijos. Por lo cual su programación se hizo teniendo en cuenta. Que le gustaría a su hijo. De una mascota virtual. Es debido a esto que los Digimon se llevan también con ellos. Y por qué solo estos pueden liberar todos sus poderes. Segundo. Confirma que las cartas azules son en efecto. Algoritmos creados por ellos. Para desbloquear estas Digi evoluciones. Tercero. Confirma también que los Digimon. Han creado a sus propios dioses. Para rebelarse contra sus creadores. Los humanos. Cuarto. Revela que los Diginomos. Son una forma de vida previa a los Digimons. La primera inteligencia artificial. Que se pudo considerar vida. Todos los Digimon. Y Gilmon. Fueron creados. Gracias a estos seres. Quienes se encargan. De recolectar paquetes de datos. Para formarlos. En el caso de Gilmon. Tomaron el dibujo y los atributos. Que le otorgó Takato. Y lo materializaron en el mundo real. Utilizando los paquetes de información. A Takato le da la cuarta crisis existencial. Poniendo en duda la existencia misma de Gilmon. ¿Está vivo realmente? ¿O es solo un conjunto de datos? ¿Gilmon lo quiere solamente porque fue programado así por él? Mmmmm. Shibumi. Cierra con la pregunta existencial. De. ¿Sobre qué se puede considerar vida? Después de todo. Los humanos también podemos ser. Traducidos a un conjunto de datos. Revelando el por qué Takato y sus amigos. No recibieron daño. Y pueden existir en el Digimundo. En este mundo. Son solo un conjunto de datos. ¡Pum! Quinta crisis existencial. Shibumi le regala un Digivice. Gigante llamado el Arca. El cual funciona como una nave. Que les permite surfear en la red. Para volver con sus camaradas. Susie la hermanita pesada y caprichosa de Harry. Llega al Digimundo. Buscando a Terry Armand. A quien siempre ha tratado como un juguete. En su lugar se encuentra a uno de los Devas. El Conejo. Quien se revela ante el Deva Mono. Para protegerla. Esto ocasiona que sea castigada por los dioses. Devolucionándola a Rock Mon. O sí. El hermano de Terry Armand en la película. Con Susie convirtiéndose en su nueva Tamer. Y acompañando a los demás en sus aventuras. El grupo se reúne otra vez. Mientras Belsemón llega a terminar con su trabajo de eliminar a todos. Los muchachos intentan hacerlo entrar en razón. Recordando sus viejas aventuras como Mickey Mouse. Pero él dice que su pasado está pisado. Y que ahora su único interés es absorber la información de todos. Para hacerse más fuerte. Eliminando a todos los Digimon. Uno por uno. En este episodio. El 36 comienza los capítulos más siniestros de la serie. Por primera vez viendo como el estrés ha calado hondo en la cara de nuestros héroes. Al verse impotentes contra el poder de Belsemón. Temiendo por sus camaradas. Inclusive el valiente y noble Leomón no puede hacer nada de nada para detenerlo. O no. Aquí vamos otra vez. Para los que no sepan. Leomón es como el Krillin de Digimon. Belsemón absorbe su información. Provocando un profundo dolor y desesperación en Yuri. Un aire infinito en Takato. Traspasándole todo este odio a Gilmon. En forma de información a través de su Digivice. Transformándolo a su etapa mega. Pero en su línea evolutiva de virus. Megidramón. Cuya única misión es eliminar a Belsemón. Como un desquiciado dragón. Cuando está a punto de perecer. El motor ratón para salvarse. Absorbe la información del devamono. De un agarrón sabroso. Dándole el poder suficiente para dejar todo tarado a Megidramón. Mientras Takato llora a su lado. Confesándole que por un momento. Subestimó su existencia. Al considerarlo solo un paquete de datos. Reconociendo su existencia como un ser vivo. O aceptando que él también es solo un conjunto de datos. Generado por su ADN. Creados por el universo. Para apreciarse a sí mismo. Mmm. Cósmico. Como sea. Esta epifanía. Ocasiona la fusión de datos. Tanto de Gilmon y Takato. Confirmando que ambas formas de vida. Merecen el mismo respeto y validez. Transformándose en Galanmon. Quien aparece con tremenda frase para estrenarse. Belsemón. Bendiste tu alma al diablo para convertirte en él. De ninguna manera permitiré que sigas con vida. Belsemón y el paladín combaten. Mientras Susie aún está toda traumada con la mirada perdida. Aparece el deba perro. Para solo ser derrotado por un rayito de Galanmon. Primero el mono y ahora el perro. Están puro dando jugo los debas. Creo que los guionistas ya no sabían qué hacer con ellos. Por lo que los eliminaron rápidamente de la historia. Belsemón aprovecha los datos del perro. Para aumentar más su poder. Poniendo en aprietos a Takatomon. Pero este no tenía en cuenta que Galanmon había desbloqueado el escudo espejo. De la leyenda de Zelda. Destruyendo a Belsemón. Cuando Takatoy y Gilmon estaban a punto de ultimarlo. Aparece Yuri. Quien detiene la pelea. Ya que no quiere ver más Digimon eliminados. Como Leomón. Mucho trauma para un día. Hablando de traumas. Belsemón no entiende esta piedad hacia él. Después de todo lo que ocasionó. Belsemón se va confundido. Recordando en un montaje a toda la gente que pisoteó. Y todos los amigos que traicionó. Por su hambre de poder. Todo esto para nada. El equipo debe ir ahora tras Zetsumón. El primero de los cuatro dioses Digimon. Quien tiene atrapado a Kalumón. Para esto llevarán a Rockmon. Para que intente hablar con su jefecito por la buena. Sin embargo Henry se niega a llevar a su hermanita. Para que esta no corra peligro. Al parecer Henry aún sigue un poquito estresado. De la situación anterior. Obligando a Terry Hermon a ir más allá de sus límites. Contra Zetsumón. A pesar de estar cansadito. Aunque este no quiere decepcionar a Henry. Porque le está a punto de explotar una vena. El muchacho se da cuenta que debe calmarse. O el estrés lo hará perder todo. Incluyendo a su amigo perrito. Recordando la frase más célebre de Terry Hermon. El Momantai. La cual significa. Todo. Saldrá bien. No te preocupes. Como el Datevayou de Naruto. Este entendimiento mutuo ocasiona la fusión de datos de ambos. Transformándose en Mega Gargomon. Un robot gigante con cara de perro. Con tremendos misiles. A pesar de estrenarse en la Mega Evolución. Y la canción de Victoria. No le hacen nadita a Zetsumón. Después de todo es un dios. Vaya. Eso es totalmente en contra de una serie infantil. Y Digimon. Me encanta. Para su suerte llega otro dios. Xinglongmon. No. Esta vez así se llama. En serio. Quien le dice a Zetsumón. Que los humanos no son el verdadero enemigo. De hecho su verdadero enemigo. Es un enemigo en común con los humanos. Ni humano ni Digimon. Una inteligencia artificial primitiva. Presente desde el tiempo que se creó el Digimundo. Su función es eliminar el exceso de información en el Digimundo. Para que este no se descontrolara. Una especie de selección natural en el mundo digital. Ahora esta inteligencia se había descontrolado. Y amenazaba con borrar todo el Digimundo. Y el mundo humano. Cuando aprendiera a eliminar los datos de la vida orgánica. Uff. Esta inteligencia malvada. Recibía el nombre de Delipa. Bueno realmente se llama The Reaper. O Digital Reaper. O sea la versión digital de puro hueso. Haciendo alusión de su capacidad de eliminar toda vida digital. Sin embargo gracias a la pronunciación un poco curiosa. Que tienen los japoneses del inglés. The Reaper se terminó deformando a. The Reaper. Y como para occidente la R de Japón suena similar a la L. Delipa se terminó transformando en Delipa. ¡Tadam! Un like y sub y campanita por aquel datazo bien otaku. Todo esto del Delipa se lo revela el espíritu de Shibubi. Quien efectivamente estaba en coma. Y por fin había despertado. Volviendo al mundo real. Y desapareciendo del Digimundo. Los chicos deben volver al mundo real. Pero antes deben intentar detener por última vez al Delipa. Antes de que se salga de control. Para esto Rick y Ryo deben tapar un agujero. Por donde se está colando el Delipa. Mientras esta se pregunta. Si el destino puede ser cambiado. Si es que pueden hacer algo. Ante algo que está tan fuera de su control. Rinamón le responde que no pueden cambiar el pasado. Refiriéndose a la desaparición de Leomón. Pero está en sus manos. Unificar el presente para cambiar el futuro. Esto hace muy feliz a la chamaca. Por fin alcanzando la Digi evolución final. Con su mejor amiga. ¡Sakuya Mon! Aún así no logran detener al Delipa. ¡Ja! Lo hicieron otra vez. Guionistas despiadadamente realistas. ¡Me encanta! Por lo que están obligados a volver al mundo real. Inclusive con el maltrecho Inmon. Quien está todo malito. Después de vagar por el desierto. Maldiciendo su poder. Y que ya no lo quiere más. Ya que no le ha traído más. Que dolor y soledad. Los chicos vuelven al mundo real. Gracias a un arca creada por el grupo salvaje. Evolando la que Chibumi les había regalado a Takato y Henry anteriormente. Siendo recibidos por sus padres. En una emocionante escena. Excepto por los padres de Yuri. Quienes no fueron a recibirla. ¡Ja, ja, ja! Ya que su verdadera madre hace mucho que había dejado este mundo. Y su padre le dijo que volviera solita por su cuenta. Por haberse ido sin avisar. Aquí descubrimos que Yuri es el típico personaje sufrido. Que esa dulce sonrisa. Su amor por Leomond. Eran solo un disfraz para su triste vida. Como buen caballero enamorado. Takato va a dejar a Yuri a su casita. Aunque esta parece un poco extraña. Con la mirada perdida. Como si hubiese sido poseída por algo. Además de la tristeza. Claro está. Takato se pega a un lagrimón. Al sentirse impotente de no poder sacar a su amiga. De aquel estado. Esto me está oliendo a metáfora. Su padre lo recibe con cara de pocos amigos. Aunque su madrastra al parecer. Si la quiere. Menos mal. Hubiera sido mucho. Que apareciera el cliché de madrastra malvada. Hay un poco de calma. Antes del enfrentamiento con el de Lipa. Cada uno viviendo un día tranquilo. En su casita. Como Rika recibiendo ropita nueva. La misma polera. Pero con el corazoncito reparado. Indicando su evolución de personaje. Y que ya no es Edgy. Takato le hace un cumplido al respecto. Oh. Lo está intentando con Rika. Ahora que su peor es nada. Está un poquito traumatita. Eso no se hace. El de Lipin va del mundo real. Y empieza a extenderse. Amenazando a todo el mundo. Las armadas humanas. Intentan detenerlo en vano. Con sus armas de juguete. Los únicos que pueden realizar. Esta proeza. Son los Tamers. Sin embargo. Estos no pueden hacer nada. Ya que no pueden. Digi evolucionar. A su etapa mega. Ahora que volvieron al mundo real. Los Tamers. Dejaron de ser datos. Y no pueden fusionarse. Con sus amigos digitales. Infmon. Va en búsqueda de sus camaradas humanos. Y se da cuenta que. Se han cambiado de hogar. Pero le han dejado. Un lindo mensaje. En forma de un tierno dibujito. Lo que le comunica a Inmon. Que siempre lo quisieron. Esto se confirma cuando los encuentra. Y los peques le dicen. Que han madurado. Y que nunca más. Pelearán por su propiedad. Que desde ahora. Todos sus juguetes. Serán de los dos. Pidiéndole que no se vuelva a ir. El muchacho por fin sonríe. Y se siente querido. Sin embargo. Aún no puede descansar. Debe reparar todos sus errores. Ayudando a los Tamers. Que están en problemas. Antes de irse. Los hermanitos. Le dan uno de sus juguetitos. El cual será su nuevo super ataque. Cuando vuelva a transformarse. En Belsemón. Esta vez. Con ojitos de bueno. Y alas de ángel. Indicando. Que ahora es. Un buen muchacho. Salvando a nuestros héroes. De una de las miles de formas. Que tomarán de Lipa. Hasta que termine la serie. En 10 episodios más. Volviéndose amiguis. De los Tamers. Olvidando todas las atrocidades. Que hice anteriormente. Belsemón. Así es. Se transformó. En el nuevo Vegeta. Ay no solo me robó las células. También mis diálogos. Una misteriosa muchacha aparece. Alice. Junto con Dobermon. No en serio. Así se llama. Quien era realmente. Un enviado de los dioses. Digimon. Para otorgarle a los muchachos. El poder de fusionarse. Con sus Digimon. En el mundo real. Posteriormente. Se revela que Alice. Era una de las hijas difunta. De uno de los desarrolladores. Posiblemente. El personaje que apareció. Fue solo su información. Un intento de recrear. El alma humana. En el Digimundo. Para ser eternos. No sé. Dejémosle. A las teorías de internet. Descubrirlo. Mientras los muchachos. Siguen combatiendo. Las formas del Delipa. Yamaki le pide. A una de las científicas. Del grupo salvaje. Que convierta el arca. En un arma. Que ayude a los muchachos. En su combate. Takato logra entrar. Dentro del Delipa. Donde encuentra a Yuri. Con cara de perdida. Nuevamente. Yuri había sido poseída. Por el mismísimo Delipa. Según. Este mismo malhechor. Yuri. Era el recipiente. Apropiado. Perfecto. Ya que era fácil de invadir. Porque su mente. Estaba destruida. No creo que necesite explicar. A qué se refiere. Y tampoco quiero hacerlo. Ya deténganse con lo triste. El Delipa por fin. Ha descubierto la manera. De desintegrar materia orgánica. Por lo que se prepara. Para el paso final. De su plan. Eliminar también. Al mundo real. Devolviendo todo. A la nada. Digimundo. Y mundo real. Esta serie. Sigue siendo para peques. ¿Cierto? ¿Puedo poner ya la banda sonora de Evangelion? ¿O es muy pronto? Inmon le pide ayuda a Calumon para buscar a Yuri. Para salvarla. Y así expiar. Su más grande culpa. Por alguna razón. El actor de doblaje de Seiya. El gran Jesús Barrero. Le bajó dos tonos a Inmon. Por lo que ahora sí que sí. Suena como Mickey Mouse. Jojo. Tengo que hacer algo para compensar el grave error que cometí. El grupo salvaje consigue el código fuente del Delipa. Por lo que ahora pueden hacerle un remake. O en su defecto encontrar la manera de cómo eliminarlo. Belsemón y Calumon encuentran a la verdadera Yuri. Atrapada en el núcleo del Delipa. Calumon logra entrar mientras que Belsemón queda atrapado entre sus tentáculos. Posiblemente son la proyección del odio que siente Yuri hacia Belsemón. La pequeña empieza a tener recuerdos siniestros de cuando perdió a su mamita. Y cómo todos le dicen que su madre se fue porque así el destino lo quiso. Sintiéndose perdida ante la impotencia de que no hay nada que hacer contra el destino. Obsesionándose con esta palabra. En serio. Digimon 3 en este punto ya se salió completamente de su público objetivo. ¿Qué es esto? ¿Silent Hill? Silent Hill Mon. Riga reflexiona de cómo la vida de Yuri era mil veces peor que la suya. Y que aún así logró mantener una sonrisa todo este tiempo. A diferencia de ella que se quejaba por todo. ¡Uf! Pero mira ese desarrollo de personaje. El padre de Yuri se roba el auto de himnos para ir a rescatar a su hija del de Lipa. Profundamente arrepentido de lo mal padre que ha sido hasta ahora. Mientras el de Lipa solo repite una palabra. Destino. Emulando la tristeza de Yuri. El destino. El destino. El destino. El destino. El de Lipa escanea al padre de Yuri. Pero no puede reconocer a este arrepentido sujeto. Cuando lo compara con las memorias de Yuri. Quien solo lo ve como un padre frío. Calamon recibe un nuevo power up. El arca reprogramada. Convirtiéndose en el duende verde. Derrotando a otra de las muchas formas del de Lipa. Los gritos desesperados de su padre y amigos. Hacen por fin a Yuri recuperar algo de su conciencia. Estamos ya en las últimas. El de Lipa ha borrado el 47% del mundo. Y ha invadido los medios de comunicación de la mitad del mundo real. Belsemón intenta de todo para poder rescatar a Yuri. Pero nada funciona. Hasta que la información de Leomón dentro de él. Se activa. Y juntos realizan su ataque insignia. El golpe de rey bestia. Para entrar donde está Yuri. Belsemón estira su manita para liberarla. Pero ella al parecer aún no está lista para volver al mundo real. Por lo que se queda nuevamente atrapada. En el capullo que el de Lipa. Construyó para ella. Belsemón intenta volver a entrar. Pero es herido de gravedad. Por el de Lipa. Volviendo a ser el pequeño Mickey Mouse. Pero sus esfuerzos no son en vano. Ya que por fin Yuri despierta de su trance. Sin embargo al ver todo lo que sus amigos tienen que sufrir. Al intentar rescatarla. Piensa que el mundo estaría mejor sin ella. En serio viejo esto ya es demasiado denso. Pero muy buen ardo. El equipo de Tamer se prepara para la batalla final. Shibumi le entrega el último algoritmo. En forma de una carta roja. Que les permitirá a nuestros héroes. Fortalecerse contra el de Lipa. Yuri al ver como Calumón intenta protegerla. Decide no llorar más. Y transformarse. Enfrentar sus miedos. Para hacer lo posible. Para ayudar a sus amigos. Y escapar como sea del de Lipa. Dándose cuenta que los humanos. Pueden elegir su propio destino. También pueden evolucionar. Después de esto los desafío. Para que me dejen en comentarios. Que este no es el mejor Digimon de todos. A ver los desafío. Gente sin corazón. Chemi y Mare. Delipa no puede entender estas palabras. No pueden venir de los despiadados humanos. E inicia su contraataque final. Destruyendo al arca. Pero con sus últimas fuerzas. Esta pequeña navecita. Cede su información a Galanmon. Para que alcance un nuevo power up. El modo Crimson. O Carmesí. Saliendo lealitas. Y ya saben que pasa cuando al protagonista le salen alitas. Es la forma final. Para derrotar al jefe final. De la historia. El señor Wong. Le comunica a Henry. Que ha instalado el programa Shagai. En Terrier Mon. Lo único que debe hacer. Es girar a la inversa. Con su ataque donado. Dentro del túnel. Entre el Digimundo. Y el mundo real. Esta inversión en el giro. Creará un cambio en la gravedad. Están afectando la mismísima fibra de la realidad. Invirtiendo el tiempo dentro del túnel. Devolviendo al Delipa al mundo virtual. Y destruyéndolo. Bueno. En resumen. Va a jalar la palanca del baño. Y el Delipa se va a ir por el drenaje. Al mismo tiempo que esto sucede. Takato y Galanmon. Rescatan a una recuperada Yuri. Agradeciendo. Todos los esfuerzos de sus amigos. Con ganas renovadas. De seguir adelante. Chemi Maru. Cuando todo ha terminado. Se encuentra con Inmon. Y esta lo perdona. Por fin liberándose ambos. De sus angustias. No alcanzan ni a terminar. Sus frases de reconciliación. Y todos los Digimon. Se vuelven chiquitos. El señor Won. Les cuenta que el mismo plan. Que eliminó al Delipa. Está ocasionando que todos los Digimon. Deban volver al Digimundo. Si no quieren desaparecer. Lamentablemente la frontera. Entre el Digimundo y el mundo real. Se cerrará en el proceso. Todos los Tamers. Se despiden de sus Digimons. Entre lágrimas. Con una promesa de volverse a ver. Un destrozado señor Won. Le pide perdón de rodillas. A su hijo. Mientras Henry. Le devuelve una mirada momentáe. A su padre. Así termina el mejor Digimon. Que ha existido. Y existirá jamás. No me peguen. Bueno. Igual existe un ova. Que es como una historia a continuación. De la serie. Pero. Créanme. Uff. No vale la pena. Y solo empeora. El final perfecto. De la serie. Aunque podríamos hablar de este. En un futuro. Si quieren. Si les ha gustado este video. Me encantaría. Que me regalasen un me gusta. Y te suscribas. Con campanita y todo. Para que sepas. Cuando suba el siguiente video. Sígueme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias. Por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.